¡Atención! ¡No las veo! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Esto se mueve! ¡Ope, ope, ope! ¡Ope, ope, ope! ¡Se he quemado con las nuevas del Super Dragon Paz, ¡a ver quién se las lleva! ¡A ver quién se las lleva! ¡Aquí dámela! ¡Se las lleva! ¡Se las dice! ¡Se las dice! ¡Anímalos a pasar un viajecito agradable, simpático y súper divertido! ¡Ese otro, ese otro! ¡Ese otro lo que dejamos de feria! ¡Perasivos de arriba! ¡Y cómo se va a ir adelante! ¡Arriba, bolitas! ¡Los tiran! ¡Los tiran hasta 10! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!